Gracias señora Presidenta, un saludo cordial para el pueblo ecuatoriano y especialmente para mi provincia de Imbabura. Muy fácil ofrecer la creación de nuevas universidades cuando actualmente las universidades que existen no están garantizándose el presupuesto, no se está garantizando tener profesores de primer nivel y lo peor, no se está garantizando tener los cupos suficientes para los estudiantes. Todo mi apoyo y solidaridad para los asambleístas que han intervenido de Galápagos, de la Amazonía, de Santo Domingo. Tienen derecho a tener su universidad, por supuesto, pero Imbabura tiene una universidad que es uno de los referentes más importantes en ciencia, tecnología e innovación, que es Yachay. Hemos hecho denuncias permanentes, que a Yachay le están quitando el presupuesto, que existen dos edificios listos para ser inaugurados, para que los estudiantes puedan ocupar y están ahí sin ocupación. ¿Por qué? Porque los construyó la Revolución Ciudadana. Y la gravedad es que hay miles de estudiantes que han entrado y muchos otros que ya están inscritos y que no se les puede entregar los cupos porque los edificios no son entregados a la universidad. El peor de los mundos, estudiantes con la inteligencia, la capacidad y los cupos, por un lado, y los edificios ahí abandonados, sucios y dañándose, por otro lado. ¿Cómo podemos confiar en que van a crear nuevas universidades si es que las que tenemos no están dando el mantenimiento? Otro de los temas gravísimos de Yachay es la invasión que existe por parte de ciertos ciudadanos a los predios de Yachay. Imagínense lo que significa invadir la universidad y que no exista control de la policía, que no exista control de la gobernación, que dejen ahí que la gente haga sus casas, sus campamentos, en terrenos que son del Yachay, que son de la universidad. Igualmente nuestra preocupación de que el SNCID, que tiene la facultad conforme han creado en la normativa, de cobrar los arriendos en caso de los predios que se encuentran arrendados para poder trabajar junto a los estudiantes en temas de innovación, sobre todo agrícola, no están cobrando esos recursos. Nos preocupa como invagureños, como ecuatorianos, que existan denuncias de venta de cupos. Nos preocupa que no se dé el presupuesto a la universidad. Ya se subió el IVA, ya se quitó los subsidios. Existen más ingresos en el Estado y esos ingresos tienen que ir directamente a la educación superior, tienen que ir directamente a garantizar la educación de los jóvenes brillantes que están haciendo ciencia como es Yachay. Yachay se defiende y lo vamos a hacer permanentemente, fiscalizando la información que no quieren entregar. Sin duda es importante en las universidades para cada uno de los rincones de la patria, pero cuidado y nos dejamos de engañar por quienes constantemente en este gobierno prometen, 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 pero hasta ahora no se ha visto lo que han prometido que se ha cumplido. La eficiencia de un gobierno es que lo que se prometa se cumpla, como lo hizo en su momento la Revolución Ciudadana. Prometió Yachay y lo cumplió. Eso es lo que queremos, señora Presidenta, que desde esta Asamblea Nacional continuemos haciendo esta fiscalización y seguimiento permanente para que las universidades de todo el país, especialmente las que faltan por construirse y aquellas que ya existen, se garantice el derecho a la educación de todas y todos. Gracias, Presidenta. Se cierra el debate, por favor, señorita secretaria.